Música Toda mi gente con las manos en alto, esto es música consciente pa' contrarrestar lo malo Venga mi gente con las manos en alto, que estamos aquí reunidas para pasar un buen rato Toda mi gente con las manos en alto, esto es música consciente pa' contrarrestar lo malo Venga mi gente con las manos en alto, con las manos en alto, con las manos Esto va para mi gente y por mi gente, puede no haber dinero pero siempre hay ambiente Sabemos disfrutar aunque todo esté jodido, sabemos vivir aunque vivamos oprimidos Nos han querido quitar nuestra raíz, pero seguimos siendo la gente del maíz Nos han pintado una mentira en la TV, pero somos mejores de lo que ellos nos creen Nos llaman pobres y lo tenemos todo, y cuando hay que luchar pues lo hacemos codo a codo Sabemos lo que es el dolor y la tristeza y esos tragos amargos los tomamos con paciencia Es la riqueza la que crece en nuestra alma, esa que no se compra y el dinero no la paga Si crees que esto no es nada, pues mucha suerte porque cuando tú estés solo yo estaré aquí con mi gente Toda mi gente con las manos en alto, esto es música consciente pa' contrarrestar lo malo Venga mi gente con las manos en alto, que estamos aquí reunidas para pasar un buen rato Toda mi gente con las manos en alto, esto es música consciente pa' contrarrestar lo malo Venga mi gente con las manos en alto, con las manos en alto, con las manos Mueve tu cuerpo pero también tu pensamiento, busca el motor que te motive, que te conecte desde adentro Con nuestras raíces que son profundas y no muertos, son tangibles sus frutos y la vida van transmitiendo En una tierra árida con una historia trágica, nos mantiene vivas y vivos esta esperanza Haciendo alianza con nuestra misma gente, disfrutando de la vida a pesar de lo que viene Estamos conscientes que no todo está bien, pero no por eso, la depresión nos va a vencer Ante el odio que nos dejaron solo nos queda amar, ante la rigidez del sistema optamos por bailar Escalamos aire, tomamos un instante, mañana la lucha sigue y hay que tener aguante Recordando las heridas que dejaron cicatrices, pero en este día, nuestra venganza es ser felices Toda mi gente con las manos en alto, esto es música consciente pa' contrarrestar lo malo Venga mi gente con las manos en alto, estamos aquí reunidas para pasar un buen rato Toda mi gente con las manos en alto, esto es música consciente pa' contrarrestar lo malo Venga mi gente con las manos en alto, con las manos en alto, con las manos Black Rhythm Black Rhythm Black Rhythm Mare Advertencia Ligica Black Rhythm 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 Gracias por ver el video.